Cuando yo llego a Valencia 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 ¿A dónde se habrá metido el encanto de mi vista? Me pregunto a mis amigos si han visto a Juana Bautista ¿A dónde se habrá metido el encanto de mi vista? Me pregunto a mis amigos si han visto a Juana Bautista ¿Dónde está mi Juana, mi Juana Bautista? ¿A dónde está mi Juana, mi Juana Bautista? ¿A dónde está mi Juana, mi Juana Bautista? ¿A dónde está mi Juana, mi Juana Bautista?